A esa nadie la controla, es auténtica y real, tiene un sexy movimiento, a la hora de bailar, Esa es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora, Esa es una chica que ríe, que cuando camina, mas no se enamora, Esa es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora, Ella es una chica que ríe, que cuando camina, mas no se enamora, Esa es un bonbon, 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 wow, Esa es un bonbon, 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 wow, Me encanta cuando se mueve como baila, tiene un bumbum que mata los impacta, todos la quieren tener, quieren tocar su piel, Pero ella no es fácil, ella no es fácil Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata Me desenfoco, y se vuelve inevitable querer tocarla Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata Me desenfoco, y se vuelve inevitable querer tocarla Ella anda sola, de manzana tiene una cola Escucha al villano y que ni día a toda hora Le gusta un montón, cuando hacemos cumple y cuando hacemos reggaeton Ella anda sola, de manzana tiene una cola Escucha al villano y que ni día a toda hora Le gusta un montón, cuando hacemos cumple y cuando hacemos reggaeton Ella es una chica real, hermosa, fatal, que no se enamora Ella es una chica que ríe, que cuando camina, no se enamora Ella es una chica real, hermosa, fatal, que no se enamora Ella es una chica que ríe, que cuando camina, no se enamora Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata Me desenfoco, y se vuelve inevitable querer tocarla Ella es una chica real, ahora que vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata Me desenfoco, y se vuelve inevitable querer tocarla Ella es un bonbon, 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 bonbon Ella es un bonbon, 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 bonbon Los metalicos ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El villano Kenity Una vez más El dúo que te robó el corazón New Yorkino JZ desde el lado Primero fue práctica Después un calentamiento Y ahora llegó la hora de jugar Hoy me di cuenta que era verdad El alumno puede superar al maestro Porque si pensás en grande, te haces grande Gracias por ver el video